A mí me parece súper injusto que el presidente mienta, ponga palabras de mi boca que yo jamás pronuncié y que yo no tenga la posibilidad de defenderme en el mismo espacio donde él hizo estas aseveraciones. El tema es que hasta hace unos días todos los jueces habían rechazado esa posibilidad aduciendo que la mañanera no era un medio de comunicación, porque los sujetos obligados están muy claros en la ley. Dicen los noticieros, las agencias de noticias y todos aquellos emisores de información. La entrevista con Pedro Ferriz de Conn. Central FM. Equilibrio. Hay quien está buscando el derecho de réplica a nivel constitucional para estar ante el presidente de la república y decirle espérame tantito. No. Derecho de réplica, que es un derecho ciudadano. Y la senadora Xochitl Galvez, del Partido de Acción Nacional, ha apelado justamente a esta instancia legal para ver qué se puede hacer al respecto. Ayer hicimos varias consultas con constitucionalistas que nos llevan a la viabilidad de este procedimiento. Xochitl Galvez, te saluda esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Pedro, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio en esta mañana. Pues sí, efectivamente, la Constitución establece claramente el derecho de la réplica, pero pues el presidente siempre sencillamente da la vuelta. Esto implica, me imagino, Xochitl, que una vez que se presenta ante la presidencia de la república la solicitud, en caso de que hubiera una negativa, tendríamos que acudir ante un juez para que el juez determinara el derecho de réplica y entonces pudieras ir a replicar al presidente. ¿Esto es así? A ver, te cuento un poco qué ha pasado. Varios ciudadanos han reclamado el derecho de réplica. No soy la primera. Hay un procedimiento administrativo que haces valer ante un juez para que se te otorgue el derecho de réplica. El tema es que hasta hace unos días todos los jueces habían rechazado esa posibilidad aduciendo que la mañanera no era un medio de comunicación, porque los sujetos obligados están muy claros en la ley. Dicen los noticieros, las agencias de noticias y todos aquellos emisores de información. Lo que yo reclamé ante el juez por la vía del amparo, debido a que presenté mi solicitud, el presidente en la mañanera dijo que no me iba a dar el derecho de réplica, ejerció un acto de autoridad y además dijo que vaya ante los jueces y si una autoridad me ordena el derecho de réplica, yo se lo doy. Entonces, el primer triunfo fue que logré que se admitiera mi amparo para estudio. Eso lo logré a principios de en diciembre, lo logré. Le requirieron a presidencia un informe justificado para el juez definir si me otorga o no el amparo para ir a la mañanera. Y en ese momento presidencia, en lugar de rendir el informe justificado, pues impugna, pone una queja contra el juez diciendo que no debió haber admitido para estudio mi amparo. En esas estamos hoy. Presidencia impugnó, no obstante el juez, que parece ser un juez valiente, decidió que siga su proceso del amparo. Presidencia tiene que rendir su informe justificado y seguramente muy pronto sabremos si un colegiado rechaza la admisión de mi amparo y ahí acaba la cosa, o el colegiado acepta que sí tengo esa posibilidad. Yo espero que el colegiado me dé la razón de algo que esté en la Constitución. Ya todos dicen en la mañanera, donde el presidente es un emisor de información y por lo tanto se debe de parar a un medio comunicado. Que si logro este amparo, va a sentar un presidente para que otros ciudadanos puedan reclar este derecho en la mañanera. Hasta donde tengo información, no hay manera que te digan que no, porque legalmente esto, digamos, está amparado por la simple razón que el presidente utiliza su medio de comunicación, que es un medio de comunicación, es replicado por medios de comunicación y él se convierte en un comunicador. La mañanera es un programa, es su programa de comunicación con el pueblo, eso es como lo veo. Xochitl, si cuajas esto, vamos a cambiar la historia, estoy seguro que vendrían detrás de ti muchas otras personas físicas o morales que buscarían el mismo derecho. Pues justamente por eso lo intenté, porque a mí me parece súper injusto que el presidente mienta, ponga palabras de mi boca que yo jamás pronuncié y que yo no tenga la posibilidad de defenderme en el mismo espacio donde él hizo estas aseveraciones. Por eso lo hice, porque han sido, muchos mexicanos han sido difamados, otros les han adjudicado información falsa y no han tenido la posibilidad de defenderse. Xochitl, estabas hablando de algunos antecedentes que nutrían esta posibilidad y creo, bueno, me gustaría saber para el público, ¿cuándo podrás saber alguna respuesta concreta que te dé o no la posibilidad de replicar al presidente luego de la reunión del colegiado? Yo quisiera hacer un resumen de lo que está pasando. Primero, el presidente ofreció que su mañanera sería un diálogo circular. O sea, él lo dijo, que cuando a una persona se sintiera aludida podía solicitar el derecho de réplica. Segundo, cuando solicito ese derecho de réplica, pues me dice que si solo una autoridad se lo ordena, me lo dará. Tercero, cuando una autoridad admite mi amparo, él lo impugna. Pues, ¿en qué quedamos? La impugnación a mí me parece que es un acto de intimidación al juez. Entonces, yo espero que la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura se conduzcan defendiendo a los mexicanos. Por eso me gustó tanto el discurso de la ministra Piña en Querétaro, porque habla de la autonomía de los jueces. Cuando tenemos un poder tan despótico como el que hay en Presidencia de la República, donde el presidente no respeta los tres poderes porque yo finalmente soy parte del poder legislativo y ella es parte del poder judicial, esto es una república. El presidente tiene que entender que no vivimos en un gobierno de emperadores. Entonces, yo espero que el juez que el colegiado se pronuncie en estos días aceptando que el juez tiene que estudiar mi caso, que lo estudie. Creo que lo único que estamos pidiendo es que estudie esa posibilidad de protección constitucional. Y una vez que el juez resuelva, yo creo que máximo dos meses yo tendría que estar en la mañanera aclarando las cosas que nunca dije. Ahí al lado del presidente que fue donde se me no difamó porque yo no creo que sino donde se pusieron palabras en mi boca que nunca dije. Que nunca dijiste y que tienes todo el derecho ciudadano a apelar a algo que tú consideras no es justo sobre tu persona y sobre los juicios que se emitieron. Xochitl Galvez ha sido siempre una mujer de vanguardia, de lucha y estoy seguro que si sientas este precedente y con esto jurisprudencia se abrirá un nuevo camino y la mañanera se convertirá no en un instrumento del presidente sino en un instrumento de diálogo con el presidente que es lo que debiera ser en una democracia. Te mando un abrazo como siempre con mi cariño y te agradezco que estés conmigo esta mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti querida amiga senadora Xochitl Galvez. Informar es nuestro compromiso. Opinar nuestra responsabilidad para generar la tuya. Soy tu amigo Pedro Ferriz de Con y desde hace más de 47 años he estado marcando el cambio que México necesita. Mantente en equilibrio en Central FM para que juntos podamos entender todo aquello de lo que te informas. Central FM Equilibrio.com Te espero para cambiar a México. Central FM Equilibrio marcando el cambio que México necesita. ¿Vale? Gracias.